Saludos amigos de Ringcast y bienvenidos a una nueva edición de su review favorito de Friday Night Smackdown. El episodio de este viernes empezó con Roman Reigns en el ring acompañado de Paul Heyman y este dice que eso que utilizó Adam Pearce para cambiar la pelea en el Royal Rumble de que la cartelera está sujeta a cambio eso sólo lo hacen los débiles los que no pueden enfrentar sus retos y Adam Pearce sale y le dice ya que deje de bromas y todo e insulta a Paul Heyman y Paul Heyman se ríe diciéndole a Adam Pearce que él no tiene nada que hacer Paul Heyman ahí y Roman le dice a Heyman oh que se defienda y que Adam Pearce lo acaba de insultar y si lo insultó a él lo insultó al mismo a Roman y Heyman reta a Adam Pearce a un combate esta noche algo sorprendente de ver a Heyman nuevamente en el ring durante todo esto Sammy Sein se encadenó a la barandilla que rodea el ring en señal de protesta que él es el campeón intercontinental y sigue adelante con sus protestas que está llevando semana tras semana y siguiendo esto tuvimos un combate en pareja en el cual las campeones en pareja femeninas Azka y Charlotte Flair se enfrentaron a Ruby Riott y Liv Morgan acompañadas por supuesto de Billie Kay un combate que duró un buen tiempo realmente creo que hubo un buen show de ambos equipos realmente pero al final con una muy buena combinación de un Joe Breaker ahí a la rodilla a la cara de Ruby Riott acompañado de un Natural Selection de Charlotte Flair la cual hizo el tag y con esto consiguen la victoria una muy buena combinación de ambas y luego de esto Billie Kay se disculpa con ellas por haber interferido en el combate y esto pero las chicas del Riot Squad se retiran diciéndole que lo sienten que no pueden seguir junto con ella luego de esto sale Daniel Bryan al ring a dar una promo diciendo que sabe que va a tratar de conseguir el Rumble que debe estar orgulloso de su carrera pero si algo le falta es el Rumble y que está preparado para esto luego de esto Cesaro pasa a interrumpirlo recordándole que lo venció la semana pasada y que va a tratar de ganar el Rumble también a lo cual lo interrumpe Dolph Ziggler la mitad de los campeones en pareja de SmackDown y este dice que si alguien puede durar todo el tiempo en un Rumble es él que él puede durar la milla extra y que se lo va a probar a Cesaro en un combate y tenemos un combate breve pero muy bueno entre Cesaro y Dolph Ziggler el cual por segunda semana consecutiva Cesaro se lleva una buena victoria en SmackDown vamos a ver en que depara todo esto que están haciendo con Cesaro que realmente esperemos que no se quede en eso solamente de aquí pasamos al combate intergénero en el cual la acompañante de Carmela Reginald se enfrentaba a Sasha Banks y a por petición de la misma campeona femenina de SmackDown para poder otorgarle el combate en el Rumble a Carmela por el título femenino de SmackDown un combate fue muy bueno, interesante, fue bueno ver que en WWE se utilizara el combate intergénero y que fuera un combate real no un segmento yo tenía las expectativas de que fuera un segmento y que Carmela interrumpiera y todo pero realmente hubo ofensiva de parte de ambos obviamente Sasha fue la que tuvo más ofensiva sobre Reginald y logró al final colocarle el Bank Statement para hacerlo rendir y obtener la victoria para el desagrado de Carmela y luego de esto pasamos al combate por el campeonato intercontinental entre Apolo Cruz y Biggie el cual se anunció la semana pasada, un combate que empezó de manera muy intensa y se mantuvo así durante todo el conteo toda la contienda, perdón y cuando justamente ya Biggie estaba preparándose para hacer su secuencia final aparece Sami Zayn, se libera de las esposas de las cuales estaba ahí preso y le conecto una gelo aquí a cada uno de los competidores, así que parece que tendremos ahí una una triple amenaza, una especie de triple amenaza en el Rumble por el título intercontinental y luego de esto pasamos, una breve promo de Kevin Owens desde su vehículo y un segmento backstage de los Street Profits y Sonia Deville pasamos ahí a la carrera de obstáculos de Bayley y Bianca Belair un segmento ahí algo gracioso, estuvo muy bien Bianca Belair obviamente superó con total claridad a Bayley a pesar de Bayley ponerle más trabas a Bianca Belair y este push evidente para Bianca Belair sigue y se sigue viendo como la favorita para ganar el Rumble femenino luego de esto un combate breve entre Dominic y Baron Corbin en el cual Rey Misterio le decía a Dominic que se cuidara mucho pero usted decía que tenía la situación bajo control pero esto le vino en su contra ya que Baron Corbin en 3 minutos se encargó de vencerlo con un End of Days y luego de esto pasamos al combate estelar en el cual Adam Pearce se iba a enfrentar a Paul Heyman pero la mala suerte le cayó ahora a Adam Pearce ya que utilizaron la misma carta que lo usó para cambiar el combate en el Rumble para cambiar el combate de hoy y pasó a ser Roman Reigns quien enfrentaría a Adam Pearce en el día de hoy luego de una serie de ofensivas y de golpes de Roman sobre Adam Pearce Adam Pearce trata de volver, de tener un poco de ofensiva pero Roman domina totalmente y de repente encapuchado como se mostraba en la promo que tuvo anteriormente aparece Kevin Owens y destruye al campeón inclusive conectándole un pop-up powerbomb en la mesa de comentaristas y teniendo que entre árbitros y ejecutivos de WWE detenerlo dominando totalmente al campeón por fin Kevin Owens tuvo sus manos sobre el campeón universal y así cerramos el show quedando Kevin Owens en pie espero que les haya gustado este review yo me despido y hasta la próxima no se acuerdan de suscribirse, darle like y compartirnos hasta la próxima no se acuerdan de suscribirse, darle like y 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 darle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.